Cercanía hominosa a toda delincuencia o a delincuencia de toda la haya. Qué barbaridad. Yo me imagino. Yo sé. Miren, gracias, muchas gracias. Miren, yo he sido un individuo que durante mi vida adulta he tratado de ser lo más subjetivo posible. No siempre uno puede, sobre todo que los dominicanos tenemos un detonante, un detonante, y es que en algún momento se nos suelta el loco. Y a mí se me ha soltado en varias ocasiones. Eso yo no lo niego. Pero he tratado de ser lo más equilibrado posible en ese sentido. Miren, en el tema haitiano, yo he sido un individuo que entiendo sencillamente, mi parecer es el siguiente. Haití, los haitianos en Haití, los dominicanos en la República Dominicana y nosotros como vecinos tenemos que tratar en la medida de lo posible de que Haití pueda encontrar su camino alguna vez. Que pueda encontrar su camino y que pueda crear con las herramientas que tienen los haitianos, puedan crear una nación, digamos, independiente, con condiciones para poder darle una buena vida a su gente. Pero yo no estoy de acuerdo con la fusión, pero tampoco creo en el anti-haitianismo radical. Yo no soy anti-haitiano. Yo, de lo que no quiero saber es de los negros. Las negras son otras cosas. Bueno, eso es un chiste, eso es un chiste. Bueno, la cuestión es que aquí hay, en el tema de los haitianos ha habido mucha controversia. Y a veces hay dos grupos, unos que están de un lado a favor de los haitianos, de que deben estar aquí, de que debemos fusionarlos, que debemos ayudarlos. Oye, la República Dominicana es uno de los países que más ayuda a los haitianos. Le hemos hecho hasta universidades y hemos hecho hospitales en su territorio. La solidaridad completa. Exactamente. Entonces, aquí entran como Pedro por su casa. En una ocasión, en época de Balaguer, acusaron al doctor Balaguer y a su gobierno de esclavizar a los haitianos. Y cada vez que yo veía pasar uno frente a mi casa, decían, ahí va un esclavo. Un esclavo. Caminando como Pedro por su casa. Entonces, a eso no podemos llegar. Ahora, uno de los hombres más brillantes que ha dado este país, uno de los cerebros más preclaros de la República Dominicana fue Manuel Arturo Peña Valle. Ese Peña Valle que muchos políticos, incluyendo izquierdistas y gente que está en un litoral ahora, en este momento que es medio izquierdófilo, consideran un trujillista, un sí, era trujillista. Y yo te digo, pero ¿quién no lo fue en su momento, en su época? ¿Quién no? O tú te ibas del país o arriesgaba tu vida o te hacías trujillista. Ahora, fuera de lo que usted pueda pensar de Peña Valle por su condición, por el litoral a donde él decidió quedarse, que fue al lado del jefe, no hay un hombre más brillante que Manuel Arturo Peña Valle y la visión que tenía Peña Valle. Miren, y yo soy un hombre que he admirado la inteligencia en cualquier litoral que se encuentre. Si es brillante, yo lo admiro. Y este era un hombre verdaderamente brillante. Miren, en una ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores de Don Prío Socarrás llegó a la República Dominicana en una parada técnica que debió de hacer en el país, en el aeropuerto Andrews, como se llamaba. Estoy hablando de 1945. Eso ha pasado mucha agua por abajo del puente. Se llamaba Aeropuerto Andrews. Y él vino a la República Dominicana a una parada técnica. Me imagino que echar combustible, completar combustible, algo así. ¿Por qué iba para Centroamérica? Resulta que a lo mejor pidió, solicitó alguna cosa. Un hombre como Ricardo Mañac, que era un hombre de mundo, pidió algo. Quizás le dijeron que aquí no había... Escribió luego en el Diario de la Marina, que en Cuba, el Diario de la Marina era como el itin diario aquí, el diario que más se leía. Escribió un artículo medio ofensivo contra la República Dominicana. La relación de amistad personal que tenía Peña Valle con Ricardo Mañac hizo que él escribiera una carta. Una carta brillante que se llama Carta a Mañac, escrita en Santo Domingo, el 6 de noviembre de 1945. Él le dice, entre otras cosas, Desde hace tiempo conoce usted mi deseo de recibir su visita en este país, para que usted, con toda su sagacidad crítica y con todo su penetrante sentido de la observación, pueda estudiar el caso dominicano. Tan interesante y tan lleno de sorpresas. Desde la periferia, con la ayuda de una corta mirada de viajero, no puede abarcarse. Mi querido ministro, todo el drama histórico y social que constituye la formación del pueblo dominicano. Este es un país que se ha formado sobre la base del trauma. En otra parte de la carta, le dice, Por no haber podido hasta ahora dar suficiente consistencia económica y social a la nacionalidad, perdimos mucho más de la tercera parte del territorio de la isla, que fue nuestra en el principio, y que hoy compartimos con los causavientes de filibusteros, ladrones y marechores de toda la isla. Ahí se refugiaron. Exacto. O sea... Fue allí donde se refugiaron. Exactamente. Y luego, esa sociedad no se está refiriendo a los haitianos. La absorbió y se convirtió en lo que es hoy Haití. Recuerda esto, no se está refiriendo, Peñabaya, aquí a los haitianos como tal. No, no, para nada. Se está refiriendo al hecho de... Bueno, hay que leer la isla de la tortuga. Correcto. Al origen de Haití. Al origen. Se está refiriendo. Dice... Que nada tiene que... Es decir, que nada tiene que ver o tendría que ver con el Haití de hoy. No, no, claro que no. Y una sociedad que lo que ha seguido es golpeada por su propia estructura gubernamental. Pero oye lo que le dice a los haitianos. Francia canalizó contra España las fuerzas productorias del bucanerismo y sentó reales en la isla desde el segundo tercio del siglo XVII para afincar allí una colonia que ni siquiera aprendió a hablar francés. Es patua. Es patua. Que es un dialecto, ¿no? Un dialecto del francés. Pero este hombre sigue escribiéndole a este ministro. Dice... La democracia... Una carta brillante. Dice... La democracia como la entienden y ejercitan algunos países es lujo que no podemos gastarnos nosotros. ¿Cuándo entenderán ustedes los cubanos, nuestros vecinos más entrañablemente queridos, esa verdad, sépalo bien, ministro, desde que los haitianos no pierdan el miedo, nos darán la dentellada a la callanda, sin que ustedes ni nadie lo sepa. Pum. Eso es increíble. La visión que tenía Manuel Arturo Peña Valle. Eso que dice Peña Valle está ocurriendo hoy día en la República Dominicana. Lo dijo el presidente, el actual presidente de la Junta en un momento dado cuando se refirió a la invasión del vientre. Sí. Las haitianas están pariendo en la República Dominicana de una manera que... Sobrepasa el 2.5, que nosotros hemos descendido al 1.1, que es como se tiene en los países la media para que una sociedad se sostenga como una sociedad reconocida dominicana, en el caso dominicano. Los dominicanos se están reproduciendo a un ritmo de 1.5, está por debajo de la media, para que la sociedad dominicana sea siempre esta sociedad. Los haitianos nos están superando a 2.5, por lo tanto, lo que se percibe a los estudiosos de la demografía es que vamos a ser sustituidos en un corto plazo por el vientre. Mira, en otra parte dice, la primera constitución dominicana votada en 1844 al nacer la República es un monumento de sabiduría, previsión y técnica democrática. De seguro usted no la conoce. Pues bien, era un desgraciado. Era brillante. De seguro usted no la conoce. No, no, me la voy a disfrutar, me la voy a disfrutar. Le tiró una serie de ramplimazos, como tú dices, que yo creo que el ministro... Dios, debe haberse dado cuenta, porque Mañar es un hombre brillante también. Dice, de seguro usted no la conoce. Pues bien, para hacerla efectiva y valedera, para acomodarla a la realidad de nuestra convivencia con Haití, fue necesario intercalar en el texto de aquella carta el artículo 210, destinado a mantener la dictadura como único medio posible de contener el espíritu de expansión de los haitianos. Esa ha sido la historia de la República Dominicana. Esa ha sido la historia. Y mucha gente quiere ignorarlo, vuelvo y le repito. Y se burlan incluso de este tipo de opinión a veces, porque dicen no tener... que no hay ese propósito. Tú ves lo que dijo el día pasado, pasamos por aquí lo que estaba sucediendo, pero ya Luis Abinader tuvo que dar su primer orden ejecutiva de reforzar la frontera por lo que está pasando allá. Mira, ellos no son culpables de que tengan que buscar vía de vida y dónde mejorar su calidad de vida y proteger su familia. El ser humano está... Lamentablemente van a seguir pasando, porque lo mismo sucede en México, lo mismo sucede, por ejemplo, en Medio Oriente, que de un país se van a otro. No, pero no está pasando lo que está pasando a Haití. A Haití es una bomba de tiempo para la República Dominicana. Lo que yo planteo... No está la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. Pero lo hacen, mira... Y de dominicanos, tenemos más de casi dos millones de dominicanos allá. Hay una cantidad de mexicanos, independientemente, que están en la frontera, en el trasiego de buscar mejor realidad de vida, detrás de trabajar en los campos de Estados Unidos para ganar dólares y mantener su familia. Mira... Ahora, el haitiano lo que busca aquí es quedarse, pero no es porque ellos quieran, sino por necesidad. Pero hay un sector que ha querido siempre fusionar la isla para quitarse el problema de cargar con eso. Oigan, oigan... Entonces, miren cuál es mi preocupación. Miren cuál es la... No, es que no debieron de dejarlos. Miren cuál es mi preocupación y por qué traigo el tema. Traigo el tema porque los dominicanos como nación, como sociedad, nos hemos dedicado a un enfrentamiento entre anti-haitianos y pro-haitianos. Y eso nos ha quitado la posibilidad de una visión clara y precisa de nuestra relación con Haití. Y también nos ha limitado para enseñarle a las generaciones futuras cómo deben actuar frente a nuestros vecinos. Estoy de acuerdo con ti. Entonces, eso es mi preocupación. Nos hemos dedicado a una batalla insulsa, incapaz de llegar a nada. Y nos hemos olvidado de que a esos muchachos que vienen subiendo hay que decirles cómo debemos actuar nosotros frente a nuestros vecinos. Lamentablemente es así. Ahí está. Señores, miren, Luis Manuel Toribio de San Francisco.